¡Suscríbete al canal! Estoy en esta pantalla para que vean como entrar a esta hermosura Tienen que picar lo que es este pequeño botón que está aquí, este control azul Pican el control azul, después pican este botón que está aquí Y automáticamente van a entrar como invitados a lo que es esta hermosura de juego De hecho pesa más o menos como 2 GB Y vamos a ver por acá, ¿por qué lo grabé aparte? Porque esto posiblemente lo pude haber incluido en las noticias que voy a subir de rato Posiblemente vean este video primero y después las noticias, ¿ok? Voy a subir dos videos hoy para quien se pregunte Pero este quise grabarlo aparte porque este juego, saben que lo estaba esperando demasiado Es un juego que me encanta, me fascina, me encanta, me enamora Ya les traje una review un poquito más extensa hace un tiempo Donde les hablaba de todas las características, los personajes, la historia También quiero comentarles gente que de repente el juego tarda un poco en conectar Ahorita me está descargando unas cuantas cosas extra De repente sale un aviso en pantalla que no se pudo conectar al servidor Es normal porque muchas personas en China y en todo el mundo lo están descargando Pero tienen que darle el botón amarillo constantemente, constantemente Aunque te salga el aviso ese azul Un aviso azul que sale dice Si es en el traductor de Google te va a salir No se pudo conectar al servidor, inténtalo más tarde Tienes que intentarle, intentarle, intentarle Muchas veces Yo lo intenté como unas 6 veces y a la séptima me dejó Así que aquí estamos Como pueden ver estamos aquí en la parte de Namekusei Es como que un mini spoiler Porque realmente el juego comienza con la historia de Dragon Ball Desde Goku pequeño Pero este, aquí está Krillin Es que estoy demasiado emocionado gente Nunca había tenido tanto hype en mi vida Me hypea, creo que más que Dragon Ball Legends Porque este juego pues saben que es un RPG en línea Y saben que a mí me encantan Me fascinan Ok Freezer Saben que me encantan los RPGs Ok vamos a pelear por acá contra el señor Freezer Rápidamente para mostrarles la primera parte Para que vean que si es este Ahora si soy yo el que está jugando Con mi cuenta No con la de Kira Vamos a golpear a Freezer por acá rápidamente Muere perro Muere perro Come, come De momento acá no hablan Y también los sonidos de los ataques por ejemplo Se escuchan un poco diferente No, 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 no Maldito Freezer Kayoken, Kayoken, Kayoken Ahí está, Kayoken, Kayoken Perfecto Muere perro Vean esta hermosura de juego gente Corre hermoso Estoy enamorado de esto Vamos, muere perro Muere perro Vale cabrón Vamos, vamos, vamos Kayoken otra vez Kayoken Y... ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me va a matar? Vean esa cinemática Vean esos gráficos Papusher ¡Cocú! Vean eso Es que estoy bien emocionado Este juego Lo estaba esperando tanto Poder jugarlo yo mismo Con mi propia cuenta ¡Cocú! Y ahí murió Esta escena es Una de las más icónicas De Dragon Ball En toda la historia La transformación más épica Diría yo Junto con la de Gohan Vean eso Vean esa hermosura gente Vean eso Es que esos gráficos Me encantan Realmente Para ser un juego mundo abierto En línea Tiene buenos gráficos No le llega a Legends Pero igual están bastante buenos En mi opinión Y vean eso Vean esa suculencia Dios mío Vean eso gente Realmente El hecho que el juego esté en chino No afecta Puedes jugarlo perfectamente Este Si no entiendes Por ejemplo Ciertas cosas del menú Lo que puedes hacer es Utilizar la aplicación De traductor de Google Que es lo que siempre hago yo La puedes bajar en la Play Store Es gratis Y con la aplicación esa Puedes Tomas screenshot Después de eso Puedes poner los screenshots En la app Y la app te traduce Todo lo que dice Entonces realmente Está súper cómodo Vamos a putearnos Acá Freezer ¡Muera ese perro! Eso La cámara A ver Espera Vamos Freezer Toma perro Eso Eso Vean eso Es que se ve bastante bonito Esto Vamos a hacerle más zoom Para ver a Goku más de cerca Y apreciar esos gráficos De hecho Esperen Estoy viendo que ¡Eh! Cálmate Freezer Cálmese perro No me estoy picoteando Miren De hecho Se ven mejor los gráficos Que antes El pelo de Goku se ve más detallado Que en la versión anterior Como que mejorará un poquito eso Toma perro Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Eso 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 Es Y No 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 Pinche Freezer Cálmate Toma Toma Eso Tenemos para el poder máximo Poder máximo Poder máximo En la cara En la cara ¡Eh! Cálmate Poder máximo Toma Y la mera Jeta Y sigue vivo De hecho ya se hinchó Ya se hinchó el Freezer Vamos 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 Perro De momento creo que aquí no me dejan Este Cambiar el modo de cámara Cuando estás en el modo normal Cuando entras ya a lo que es el juego normal Con Goku Pequeño Te dejan cambiar lo que es la cámara A voluntad Tiene como dos o tres tipos de cámara Diferentes Una que es como más de arriba Y una que es como más desde atrás Y Vean eso ¡Wow! Gente estoy No puedo creer que estoy jugando esto Por fin con mi cuenta Ya lo había jugado con la cuenta de Kira Pero es más chido jugar con tu propia cuenta Y todo esto Ok gente Como pueden ver aquí es donde acaba todo esto Nos ponemos nuestro nombre Vamos a ponernos por acá MonsterDroid Para que vean que si soy yo Montevideo Monasterio Con razón muchas personas Luego me dicen monasterio El corrector Vamos a ponernos que somos hombre Perfecto Ah El límite de letras Me dejó con Monstie Perfecto Soy Monstie Por si me quieren buscar en el juego Gente Vengo comenzando Apenas soy nivel 1 En la cuenta de Kira Cuando les traje el video Creo que era nivel 13 Pero aquí hay que volver a comenzar Como pueden ver aquí estamos En la casa de Goku Cuando estaba bebé Con su abuelo Vean eso Los gráficos Gente Parece que estamos viendo el anime Se ve increíble Y Aquí comenzamos con la historia De hecho así es como comienza Todo este rollo Tenemos acá los gráficos Vamos a poner el ultra Porque Se ve más hermoso Más bello Vean esto Vean esta hermosura Es que yo voy a Ah Voy a viciarme con esto Se los juro que Va a ser mi vicio De esta semana De este fin de semana Esta hermosura Y aquí tenemos Nuestro primer enemigo Que es un simple tigre Este juego va progresando Como les comenté No, 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 no De momento no tenemos Ningún ataque extra Nada más puros puños Normales Ah, ya nos dio un ataque extra Vamos Vamos, ataca, 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 ataca La cámara Acá Bien, ya lo matamos Cada vez que vas Estuviendo un nivel Te dan como puntos de habilidad Como les mencionaba en la review Que igual la dejaré en la descripción Si quieren checarla Te dan puntos de habilidad Este Y también te van dando Lo que son como unas barritas Que te suben de nivel Subiendo de nivel Te dan puntos de habilidad Y con eso vas a poder Desbloquear lo que son Los ataques Que tiene cada personaje A nivel 15 Es el último ataque Que es como que el puño este Con el que mata a Picoro Y también tenemos Pues todos los personajes De hecho tienen Lo que son Este, diferentes Ataques Los puedes desbloquear Simplemente avanzando la historia Tenemos creo que un total De 20 personajes Y se parece Al menú de Honkai Impact Si ya me lo han dicho mucho Eso también Que está idéntico Al menú de Honkai Y bueno Aquí están todos los personajes Como pueden ver Cada uno Tiene sus poderes Muy chidos En este caso Por ejemplo Vegeta Tenemos por acá Sus ataques Tenemos lo que es El Big Bang Tenemos por acá Lo que es El Garlic Gun Tenemos simplemente Bolas de energía Como pueden ver Tiene sus ataques De momento Todavía no sale Por acá Goku En Super Saiyajin Pero también Es un personaje Desbloqueable También Freezer Es un personaje Desbloqueable Este Y toda la historia Pues les digo De momento Lo que estuve checando La beta cerrada Que me prestó Kira En aquella época Vi que nada más Era desde Dragon Ball Hasta la saga de Freezer O sea Matas a Freezer Y ya tengo entendido Que ahí es donde se acaba El juego Pero a lo mejor En un futuro Van a agregar La saga de C La saga de Majin Buu Y ojalá Algún día Agreguen la de Super Pero pues Vean estos gráficos Creo que esto Lo hacía para pescar ¿No? Me acuerdo Y lo chido de esto Es que van a poder Revivir toda la historia De Goku Desde que era pequeño Con cinemáticas Como esta Van a sentirse Como que están Dentro del universo De Dragon Ball Realmente van a tener Que hacer puras misiones Que tengan que ver Con la serie Todo lo que Goku Hacía en la serie Lo van a hacer También acá En este juego Y vean que En el fondo Como se desenfocan En los gráficos Se ve hermosísimo El detalle de este juego Las sombras La iluminación del sol Acá tenemos a Bulma Como se conocen De hecho Y si es que no conocen Dragon Ball O no han visto La historia de Dragon Ball Les recomiendo Que descarguen este juego Para que vean Y jueguen toda la historia Realmente Mucha gente empezó Con Z Porque ya no pasan Casi Dragon Ball En la tele Entonces mucha gente No sabe la historia De Dragon Ball Y es tierna Realmente es bonito Ver como Goku Conoció a Bulma A Yamcha A Krill Y a todos ellos Aquí van a poder Revivir todos esos momentos Entonces Como pueden ver Acá está Bulma Hola señorita Bulma Aquí van a dar Ciertas misiones De hecho Cada personaje que te encuentras Te va a dar misiones Vas a poder desbloquear Diferentes personajes Diferentes poderes Vas a poder incluso Pues En un futuro Ser Goku en Super Saiyan Creo que es como que Lo más chido Que puedes llegar a ser acá Goku en Super Saiyan Te encargan también Recolectar cosas Vencer enemigos Peler contra jefes Un buen de cosas Muy padres Este juego está bastante chido Gente Si quieren más gameplays Con gusto Se los voy a traer acá En el canal Ustedes comentenme Si les parecería bien o no Y pues En dado caso que No les conecte bien Les digo Sigan intentándolo Sigan intentándolo Porque si funciona Como pueden ver Yo estoy aquí adentro Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero que les haya gustado Ya sea el link de descarga Va a estar en la descripción Y también pues Les digo Si no les conecta Si no les conecta Sigan intentando Sigan intentando Sigan intentando Hasta que les conecte Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Quiero que me comenten Que opinan del juego Si les gustó Este Y ya saben Apóyenlo Apóyenlo Para que llegue a salir un día En la Play Store Descárguenlo Apóyenlo Para que la compañía Lo saque traducido Algún día Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye